1.613.512 soles con 43 céntimos repartidos en estas dos cuentas de Vladimir Cerrón Rojas fueron incautadas por el Ministerio Público. Eran las 10 de la mañana, el equipo de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio de Lima se dirigió al piso 19 del Banco de la Nación, en San Borja. Las cuentas fueron fácilmente identificadas por los fiscales Luis Aguirre y Jessica López. Se ha ejecutado la medida cautelar de incautación sobre dos sumas de dinero que sumadas alcanzan el promedio de 1.600.000 nuevos soles. La tercera Fiscalía de Extinción de Dominio, el 2 de agosto último, presentó una demanda extintiva. A su vez, pidió la ejecución de una medida cautelar. El juzgado especializado de extinción de dominio nos ha concedido y el día de hoy hemos materializado la ejecución de esa medida cautelar. El presupuesto contemplado en la demanda se sustenta en el incremento patrimonial no justificado por parte de Vladimir Serrón Rojas. El monto diferente sigue siendo objeto de indagación patrimonial por parte del subsistema especializado de extinción de dominio. Ahora bien, estas cuentas fueron incautadas. Sin embargo, el desbalance patrimonial de Serrón Rojas asciende a los 6.387.070 soles en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2021. Dinero que, según las investigaciones, no se encuentra respaldado por sus actividades laborales, como médico ni como funcionario público, cuando fue gobernador regional de Junín. Se ha detectado durante la indagación patrimonial que el indagado, Vladimir Roy Serrón Rojas, tendría más de 6 millones de desbalance patrimonial. Y la diferencia de estas sumas son materia ahora de una indagación patrimonial. ¿Podría ser repartido en cuentas? ¿En propiedades? Podría ser, podría ser. Pero esto es parte de la indagación patrimonial que, como ustedes sabrán, es reservada. Las fiscalías de extinción de dominio continúan con la búsqueda del dinero faltante en este desbalance patrimonial investigado que asciende a 4.773.000 soles.